... Muy buenos días en este martes... ...donde Jesús predicando, pues como es su tarea... ...le avisan, mira Jesús que tu madre y tus hermanos están... ...están aquí... ...y él dice mirando alrededor... ...mira mi madre y mis hermanos son estos... ...los que cumplen la voluntad de Dios... ...y fijaos en este breve evangelio... ...cuánta realidad de nuestra vida cristiana se nos está diciendo... ...nuestra vida tiene que ser un estar en continua presencia en el Señor... ...nuestra vida tiene que ser un continuo estar descubriendo la voluntad de Dios... ...es verdad que no es fácil... ...porque tenemos muchas cosas... ...tenemos la cabeza sobre todo llena de muchas cosas... ...dándole vueltas... ...pero sabemos que si de verdad queremos ser discípulos del Señor... ...tenemos que seguir sus pasos... ...hacer su voluntad en definitiva... ...y ahí nos estamos jugando nuestros seres verdaderos discípulos... ...no somos cristianos por hacer más o menos cosas... ...no somos mejores cristianos por ser muy activistas... ...somos cristianos en la medida en que vamos cumpliendo esa voluntad de Dios... ...en nuestra vida... ...que es lo más complicado... ...pidámosle esa gracia al Señor hoy... ...digámosle Señor que de verdad nosotros también... ...escuchando tu palabra podamos cumplir tu voluntad... ...buen día en el Señor.